Con aplausos y cantos recibieron la Navidad y celebraron, pero lejos de sus países y sus familias. En este albergue de Monterrey, dicen, recibieron muchas bendiciones. Gerson, quien salió de su natal Honduras, dice que es un regalo de Dios. Sentimos mucho pesar por nuestros compatriotas que quizás están bajo frío, con hambre. Pudieron asistir a misa. Los adultos recibieron despensas y los niños juguetes y dulces. Entonces, fue la oportunidad para olvidar las barreras del idioma, la raza y hasta el color de la piel. Bueno, alegre porque en la casa de albergue los están atendiendo muy bien. Nos están regalando una canasta de víveres. Nos va a servir muchísimo ya que no tenemos un empleo. Victoria Ramos huyó de su país con 12 integrantes de su familia, pues dice, los iban a matar y esta Navidad le rogaron a Dios.